Hace 35 años empezó la historia de amor de Jaime Jiménez. Un joven humilde, trabajador y decidido a conquistar el corazón de Beatriz. La mujer que cambiaría su vida para siempre. Jaime y Beatriz se prometieron estar juntos. Y esa promesa marcaría su destino. Y aunque las fuerzas del mal lograron separarlos, el amor de Jaime y Beatriz perduraría en el tiempo y marcaría la vida de las próximas generaciones. Yo nunca he podido sacarme de la mente a la primera mujer de la que me enamoré. Que te vaya muy bien, hija. Y que ese proyecto con el que tanto has soñado se convierta en una hermosa realidad. Papá, ese rencor no te ha dejado llevar una vida tranquila ni con mi mamá. Al menos con Magdalena. Estoy pensando vender la fábrica. No pienso entregar la fábrica fácilmente. A esto le llama su obsesión con el engaño. ¿Qué es esto? Las pruebas de que me has estado engañando. Beatriz, por favor, déjame ayudarte. Llevo muchos años pensando que Beatriz es una traidora. Y resulta que todo fue una maldita mentira. En este momento te mando la fotografía y los datos de un hombre que va para ese pueblo. Necesito que te encargues de él. Tengo muchas cosas que aclarar en todos los santos. Y ya quiero enfrentarme con Leonor San José. Ya sé quién es el comprador que se va a reunir con la señora Beatriz. Es ni más ni menos que Jaime Jiménez. ¿Qué hace ese hombre aquí? ¿Recuerdas que tu hija se iba a reunir con un comprador de la fábrica? Pues esa es la reunión. Él es el comprador. Te dije que un día volvería a Leonor. Y aquí estoy. Me voy a llevar a la mujer que amo. Te estás metiendo al mismísimo infierno. El infierno soy yo. Mi día me vi porque llegó el momento de dejarte para él trasloquear. Te voy a matar, desgraciado. No lo hice hace 30 años, pero ten por seguro que esta vez no me voy a detenerte, lo juro. No es el mismo pelafrustal de hace años. Lo quiero muerto. No me lo vas a creer. Perdí un tiempo para acá. He estado soñando con una mujer en particular. Una mujer bellísima. Un día va a llegar a quien ames de verdad. El amor puede doler, pero es hermoso y vale la pena vivirlo. Lo conocí en la feria y entre los dos hubo algo mágico, una gran atracción. Soy Tomás Jiménez. Soy Gabriela Miranda. No sé cómo explicarlo. Lo que sí te quiero decir es que tú y yo tenemos una historia por vivir. Mi vida no va a ser la misma a partir de ahora. Tengo que decirles algo muy grave. Beatriz, mi hija, está muerta. El auto que usted rentó está implicado en un accidente. Lo siento, Tomás, tu papá está muerto. ¿Cómo que se murió mi papá? No me digas eso, Emilio. Reza por tu madre, Gabriela. Ya no está con nosotros. La policía ya encontró el cuerpo. Ese señor ya no le va a dar problemas. Sé fuerte. Solo nos tenemos tú y yo. Él no puede reposar en el mismo camposanto que mi hija. ¿Qué haces aquí, Tomás? Mataron a mi padre. ¿Tú qué haces aquí? Mi madre murió. Es claro que Gabriela y ese joven tienen algo. Se les ven los ojos. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que ese hombre se aleje de aquí. Tú y él jamás estarán juntos. De mi nieta, manténgase alejado. Le vengo por usted. A desenmascarar su maldad. A hacerle pagar lo que le hizo a mi padre. Termina esta guerra con la familia San José. Ya con esta venganza que solo nos va a traer más desgracias y tristezas. La muerte de mamá nos va a traer consecuencias que aún no vemos. Los voy a destruir a él, a su maldita familia. Así como Jaime y Beatriz jamás pudieron estar juntos, te prometo que tampoco lo harán Tomás y Gabriela. Ellos no nacieron para estar juntos. Creo que ustedes estaban destinados a encontrarse y por algo tuvo que ser hija. Adelante señora, no le tengo miedo. Hágalo, porque mientras yo esté vivo voy a luchar por Gabriela. Mi abuela por separarme de Tomás convenció a Francisco a venir a este pueblo. Usted ve por sus intereses y lo único que le importa es la fábrica. Y yo no estoy dispuesto a cooperar más si no me ayuda a recuperar a Gabriela. ¿Y cuál es tu plan? Conocer a un hombre guapo, exitoso. Yo quiero a Tomás para mí, así que podemos ser aliados. Voy a destruir a Gabriela y lo voy a disfrutar muchísimo. Quiero dejar de ser un extraño para ti, Andrés Jiménez. ¿Has pensado que Andrés llegó a tu vida por algo muy importante? Eres lo más especial que tengo, Eva. Te amo. Oye, qué bonito lo que estás haciendo por él. ¿Qué? Pues ser su padrino y estar con él, preocuparte por él. Acepto gustoso ser tu ahijado. Tengo odio hacia mí por todo lo que permito que él me haga. ¿Qué hace de darme un hijo y no me has dado un hijo? No me lo has cumplido y eso me lo prometiste. Mi tío jamás pierde. Él sabe detrás de qué va. Mucho cuidado con Magdalena. Tienen que estar al pendiente de esa mujer. No es de fiar. Lo que le pasó a sus padres no fue un accidente. Sus padres fueron asesinados. ¿Cómo te atreves a pensar que yo le pude haber hecho algo a mi propia hija? Porque sé de lo que tú eres capaz. Yo sé. Yo sé lo que le hiciste a mi abuelo. ¿Está mal que me meta en una relación que está rota? Juan Pedro nada más tiene ojos para ti. Y brazos para esa gringa, ¿no? ¿Cómo que le tengas tanto vida como para que no me des un lugar enfrente de ella? Yo regresé a todos los santos por Juan Pedro. No te lo voy a negar. Si realmente amas a Juan Pedro, le tocará enfrentarte a todo. Estoy aquí para decirle que quiero que aceptes salir conmigo. No sé cómo no me había dado cuenta de lo que sentía por Cata. Yo no me perdonaría que nosotros hubiéramos tenido algo que ver con la muerte de mi hija. ¡Cállate, idiota! ¡Cállate! ¡Cállate! No dejo de preguntarme sobre lo que pudo pasar con mi hermano. A mí Emilio me dijo que papá venía dispuesto a comprar la fábrica. Su objetivo era dejar en la calle a Beatriz y a Leonor San José. Lo quiero fuera de todos los santos. Si no entiende con palabras, va a tener que entender con hecho. Sus oficinas van a ser lo primero, ¿entendiste? Yo le sé muchas cositas a don Enrique. Mientras tú te obsesionas en una guerra absurda con Tomás, la fábrica se está yendo al piso frente a tus ojos. Mi tía me dio autorización de despedir a quien fuera necesario. ¿Qué es lo que quiere? Cambiar la deuda que tienen conmigo por un porcentaje de acciones en la fábrica. Nunca te vas a quedar ni con mi fábrica ni con mi nieta. ¿Podrías estar dividida toda la vida entre Tomás y tu familia? Si lo tengo que matar, lo mato. Y te lo digo en serio. Es que tengo que rechazarte. No puedo dejar que te hagan daño. Tu abuela intentó asesinar a mi padre hace 35 años solo para alejarlo de tu mamá. Mi papá vino al pueblo. Se encontraron. Y los asesinaron. Lo que sé es que quiero pasar mi vida junto a ti, a tu lado de tu mano, y poder lograr lo que nuestros padres no pudieron. Juntos vamos a descubrir la verdad. Tenemos todo el derecho de saber qué fue lo que pasó por la memoria de tu mamá y de mi papá. Tenemos que saber qué fue lo que pasó.